Con espectacular desplazamiento, la Morena Ala y Cacote de Puno ocupa hasta el momento el primer lugar con 63.14 puntos del concurso de danzas en trajes de luces Candelaria 2024, llevado este último domingo en el estadio Enrique Torres Belón de Puno. Enrique Torres Belón de Puno 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 Por otro lado, el Coloso de Piedra estuvo repleto de espectadores quienes se deleitaban con el asombroso desplazamiento de más de 80 conjuntos. Entre ellos, el que destacó el conjunto tundiques José Carlos Mariettegui, quien develó una extensa bandera de color blanco y negro. Enrique Torres Belón de Puno